Hola, buenos días, pues aquí con el reporte de hoy de aquí de Tijuana, Baja California nos acaban de ganar esta foto y estos teléfonos que aparecen en pantalla que se encuentra todavía esta persona de hace dos meses y medio se llama Filiberto López Cardonas, lo busca a sus familiares por favor si lo encuentran o alguna información que tengan o lo hayan visto comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla ahí les dejo la fotografía para que la vean y si lo llegan a ver o alguna información que tengan aquí les dejamos los teléfonos desde Tijuana, Baja California Noticias por la noche de Lerby Valle las noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!